¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Dale. ¡Ah! Julián. ¡Vamos! 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 Me imagino que saltó el... No, no. No. No, no. Me dijo que iba a hacer así, no, calmame. ¡Estaba cambiando ahí con la ropa! ¡Oh, Dios! ¡Lo único! Gracias. 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 Si 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 Estaban enterados de todo Estaban enterados de todo Le vamos Le puedo poner un tonito Le bajo el Le bajo el volumen Le pongo una cancion de fondo Y esta donde sale Y esta donde sale Youtube Si Para un equipo Para el lunes Le mande a uno de los chicos Me pidió el Número Si me habían dicho Una categoría Una categoría más baja 50-22 50-22 No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Son gente grande! ¡Son gente grande! ¡Suscríbete! ¡Comforte así, coñada! ¡Mándale un beso, Rosa! ¡Ando, ando! ¡Dos! ¡Uno desimparte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias ¡Bien Gracias por ver el video Gracias ¡Bien 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 Bia ¡Bien Bia 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 ¡Vamos, vamos, dale, dale! ¡Vamos, Popi, dale, dale! ¡Vamos, Popi! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Vámonos. ¡Vámonos! ¡Raspecto! ¡Víselo! ¡Víselo! ¡Bien! 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 ¡Ey, eh, eh! Eh, más respeto. No, más respeto. No, está bien, se puede equivocar, pero más respeto. ¡Bien! Bueno, bueno, no estoy ahí. ¡Bien! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bien, Juanito. Bien, profe. Bien, Rami. Bien, Mariano. Bien, Gonzo. Bien, Gonzo. Eso es, dale. Eso es, dale. Vamos a lo que somos nosotros, eh. Vamos a lo que somos nosotros. Dale, eh. Bien, Gonzalo. Bien. Gracias. 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 Rami. Arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Juan! ¡Pegíla, a verlo, vale! ¡Vamos, Juan! 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 ¡Arriba! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Claro, parado, salo! ¡Arriba, parado! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Bien, Juliano! ¡Bien, Juliano! ¡Bien, Juliano! Bueno, dale, igual, dale. Bien gordo, bien gordo. Bueno, muy bien. ¡Fuera, bolsa! ¡Con los huevos, macho! 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 ¡Con los huevos... ¡Con los huevos, macho! ¡Con los huevos, macho! Gracias. 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos a jugar! ¡Dale! 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 Por lo que ustedes vengan. ¡Me puede ver como vos! ¡Hace dos años que yo vengo del club! ¡No! ¡Ey! 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 ... Gracias. 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 Gracias.